Personal de la Cruz Roja salvadoreña reanudó la búsqueda de Josué Durán y Jessica Mancía, dos adolescentes que fueron arrastrados la noche del viernes 10 junto a otras tres personas por una corriente en el río Tamanique de la Libertad. Otras tres personas que fueron arrastradas junto a las víctimas lograron salvarse al salir a tiempo de la corriente. Luego de varias horas de búsqueda, las autoridades informaron que ambos cuerpos ya habían sido encontrados. Sin embargo, el rescate de uno de ellos resultó complicado por lo difícil del terreno. Los miembros de la Cruz Roja hicieron un llamado a la población para abstenerse de bañarse o cruzar ríos cuando haya señales de lluvia, esto para evitar ser sorprendidos por una repunta de agua que pudiera arrastrarlos y causar más fatalidades.